El Señor, por la oportunidad que nos viene de estar acá en su casa, y en este día, ahora que todo el mundo está pentejando por ahí, estamos nosotros aquí dando la gracia de Dios. Esta avanza que voy a dar en todas las cosas, voy rapidito, mucho más lo mismo, voy practicando, pero a la gloria de Dios, salve, aleluya, y esta avanza es un gran eloíble, ¿verdad? Y que usted entienda, y en este año usted que ha prometido, aleluya, que nada haga, le quita la mirada, y que sea, que sea lo que Dios quiere para usted, y es el propósito que usted tiene que dar, que Dios tiene que dar en lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, así que, entonces, oiga la avanza, y así pues, mediten, che, cuando pueda, aleluya, que lo amo a Jesús. ¡Gloria de eso! ¡Santo de eso! ¡Adiós! 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 Si se puede decir que mirar al cielo, que mirar en tus ojos lo que querés ver, siento que me pido que nadie me ama como tú a mí. Si se puede decir que mirar al cielo, 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 que me pido que nadie me ama como tú a mí. Si se puede decir que mirar al cielo, 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 que mirar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!